Bueno, Dan, primer disco y gran éxito el que estás cosechando, pero ¿qué nos puedes contar de este álbum debut en solitario cuya carta de presentación ha sido el tema de Atile? Así es, es un disco de grandes canciones de los 90 que quise plasmar en este primer material, canciones que formaron parte de mi vida, con las que aprendí a cantar, canciones que, bueno, en reuniones con mi familia cantaba con mi madre, con mi padre, con mis hermanos y estoy muy feliz y agradecido con toda la gente porque es increíble, mi segundo sencillo fue con Ash de Hash, una gran colega, una gran amiga que me hizo el honor de poder formar parte de este disco, me dio la patadita de la buena suerte y pues bueno, creo que las Hash ahí en España están fuertes, entonces gracias a su colaboración, mucha gente en España ya, ahora me siguen Twitter, me escriben, ven el video, entonces estoy feliz y agradecido con toda la gente. ¿Y por qué optar por un disco de cover para darte entre comillas a conocer y no por un disco de temas inéditos? Soy compositor también, pero como te digo, son canciones que creo que quedaron en el aire, canciones que, bueno, que quise interpretar y dar mi primer paso cantándolas porque sí formaron parte de mi vida y creo que también formaron parte de una generación, pues muy importante por lo menos aquí en México, son compositores que yo admiro muchísimo, de hecho cuando saqué el disco, qué sencillo que fue, Dile Lorenzo Antonio, fue el intérprete original, me marcó, me dijo Dan, qué increíble, jamás me imaginé que alguien grabara esta canción otra vez, gracias por darle vida, me hiciste el año, Juan Pablo Manzanero está feliz por haber hecho Úneme también, entonces son grandes letras y grandes melodías que quería que la gente recordara y se sintieran otra vez identificadas con ellas. Y esta producción ha sido realizada por Michelle Canova, que ha trabajado con artistas como Tiziano Ferro, las chicas de Haas o como Eros Ramazotti, y tu vocal coach ha sido Kenny O'Brien, que ha trabajado para talentos de la talla de Celine Dion, Michael Bublé, Christian Castro, John Secada, Alejandro Sanz, etcétera, etcétera. Ale, puro grande. Así es, por supuesto. Perfecto. ¿Qué ha significado para ti contar con el disco, con el trabajo de estos dos grandes profesionales y qué has aprendido de ellos? Mira, cuando tenía el repertorio de mi disco y tuve reuniones ahí con la disquera, yo hace cuenta que me dijeron, Dan, a ver, ¿con quién te gustaría trabajar? Y bueno, mi Kele era uno de mis sueños y trabajar con Kenny también. Entonces yo lo dije como al aire, ya sabes, así de, ah, pues me gustaría trabajar con mi Kele y me gustaría que me coachara Kenny O'Brien, ya sabes, a ver, sí, chicle y pega. Y se me hizo y la verdad sí, fue una oportunidad impresionante y estar grabando en el estudio con Kenny y que hubiera una foto en frente de mí con Kenny, Kenny abrazado de Stevie Wonder, que también es otro gran artista que admiro desde chiquito, y ver fotos de artistas enormes con él, fue una experiencia increíble, inolvidable y que sé que jamás voy a olvidar. Y Mikele logró también imprimirle a este disco como ese toque actual sin dejar que la esencia de las canciones se fuera, porque si escuchas igual la música y las melodías y los coros y todo, como que sí te regresan un poco a los 90, pero sin estar actualizado, ¿sabes? Y como estábamos hablando en este CD hay un dueto junto a Ashley, que es una de las dos hermanas de Hash. ¡Freciosa! Ashley. Y se llama Un M, como hemos dicho, y es el segundo single y acabas de presentar también el vídeo, pero ¿qué nos puedes contar acerca de esta colaboración y del resultado final? Bueno, Un M es una canción que, desde que la tenía en mis manos, me la imaginaba cantarla con una niña. No sabía qué niña, no sabía qué amiga, porque también quería que fuera amiga. Y coincidí con Ashley en una fiesta, y bueno, platiqué con ella, le dije, Ashley, tengo una canción increíble que se llama Un M, que cantaba Juan Pablo Manzanero, me encantaría que la escucharas, a ver si te gustaría meterle ahí tu voz, cantarla conmigo. Y Ashley me dijo, bueno, va, Dan, a ver, pues mándame la mañana por mail, quiero escucharla. Y me marcó el siguiente día y me dijo, Dan, por supuesto, ya había grabado esa canción en Estados Unidos, en Los Ángeles, con Kenny. Entonces, la volví a grabar aquí en México con ella, y también fue una experiencia increíble. Imaginan trabajar con una amiga, y una amiga que canta increíble, una amiga con tanto talento. Entonces, gracias a Dios, también a la gente le encantó. Y pues bueno, el video también lo grabamos aquí en México, quedó impresionante, Ashley se ve guapísima. Y estoy muy contento porque, como te digo, sí fue una gran oportunidad poder trabajar con ella, y pues sí me dio esa patadita de la buena suerte, y gracias a esa canción, pues mucha gente ya sabe quién es Dan Macherelli. ¿Y cómo te llegó la oportunidad de grabar este trabajo en solitario? Bueno, estaba en un grupo que se llamaba G, formé durante cuatro años parte de él, y bueno, me salí, empecé a componer porque también soy compositor. Hice muchas canciones y llegué a lo que ahora es mi disquera, a los que me representan. Con mucho material y empecé a trabajar con muchísima gente. Trabajé con Claudia Brandt, trabajé con Calimba, trabajé con Pati Cantú, trabajé con, bueno, con muchos artistas haciendo canciones. Y bueno, de repente se me ocurrió hacer este disco, llegué con, bueno, con mis managers y les dije, oigan, pues todo está increíble, tenemos grandes canciones inéditas, pero quiero empezar así, quiero empezar así a ver cómo la gente reacciona, cómo la gente recibe este material, y después hagamos lo que queramos. Entonces, me dieron la oportunidad, y pues estoy feliz, llamo mi disco, y la verdad es que siento que son canciones mías. Entonces también tu fan pueden estar tranquilas porque ya hay reservadas canciones para un disco inédito, ¿no? Ah, ya estoy empezando a componer otra vez, entonces va a haber cosas muy buenas seguramente. Bueno, yo creo que a finales de este año o a principios del otro, porque sí quiero sacar un gran disco, y juntarme con los grandes. Entonces para eso se tiene que trabajar. Y aunque, como hemos dicho, este es tu primer trabajo discográfico, comenzaste en el mundo del entretenimiento a los 11 años, en el programa de Porcuates, pero ¿cómo recuerdas esta experiencia? Uy, oye, si te sabes mi vida. Has visto, hay que hacer el trabajo previo, muy bien. Sí, empecé desde chiquito en un programa de televisión a nivel local en Guadalajara, que era, bueno, siempre estuve como involucrado con la música, se veía la música y actuación y conducción, etcétera, etcétera. Y bueno, sí tengo muy buenos recuerdos de Porcuates, muchísimos. De hecho, sigo platicando con, eran tres niñas y yo, siguen siendo mis amigas de los 11 años, imagínate. Y, pues bueno, sí, sí tengo grandes experiencias y grandes, pues ese fue mi crecimiento en el mundo de la, en el mundo artístico, ahí empecé. Y cabe destacar que en el 2005, como nos comentabas previamente, fuiste parte del grupo G, en el que grabaste el disco Mi futuro no está en el ayer, y que tenías sencillos como imaginar, volverte a ver, y Mi futuro no está en el ayer. Aunque saliste del grupo en el 2009, ¿qué tan importante fue para ti G y cómo te propusieron integrarte al grupo? Hijo, para mí G fue también una etapa de mi vida increíble. Trabajé muchísimo en ese grupo, cantábamos en muchísimos bares aquí en México, en muchísimas fiestas nos contrataban. Sí viví grandes experiencias y jamás se me va a olvidar haber formado parte de ese grupo. Eran grandes colegas, grandes, siguen siendo grandes amigos, grandes compositores, grandes artistas. Estoy seguro que van a sacar a algunos de ellos muy pronto algo. Los quiero muchísimo. Y cómo me integré allí, una llamada a teléfono. Yo iba, bueno, me iba a quedar en Guadalajara. Siempre tenía en la cabeza que a los 17 años, mi mamá infartada y mi papá también, me iba a venir a vivir aquí a la Ciudad de México. Y, bueno, el manager de, bueno, en ese entonces de G, que se llamaba Sergio Zamudio, lo conocí en una gira cuando yo tenía como 14, 15 años, que estuve abriendo yo la gira como solista de todos los artistas que se presentaban. Se llamaba Bimbo Music Stars, que era, bueno, del pan. Y, bueno, ahí conocí al manager de los G, que en ese entonces se llamaba Latins. Y, bueno, justo me iba a meter a la escuela en Guadalajara y me marcó y me dijo, Dan, te tengo una propuesta, vente a México dos semanas. Quiero que hagas un casting para que formes parte del grupo. Estamos a hacer unas pruebas, la, 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 la. Y, bueno, me vine a México, según esto, por dos semanas. Y llevo, desde ese entonces, nueve años. Pues entonces fue muy, muy, muy bien ese viaje y ese casting. Sí. Y has comentado que te encantaría realizar alguna colaboración con artistas como Alejandro Fernández, Ricky Martin, Shakira Juánez. Pero si tuviese la oportunidad de realizar un dueto con algún artista español, ¿quién sería sin duda? Macaco. Ah, mira. Sí, me encantaría que Macaco formara ahí parte de una canción. Estaría increíble. Soy el fan número uno de Macaco. Ah, pues viene mucho a Tenerife. Mira, Rodríguez. Macaco viene mucho a actuar a Tenerife, así que si lo entrevistamos por ahí, se lo dejamos caer. Sí, por favor. Ahí le dices. Por supuesto, palabra. Y cómo has recibido el calor del público en esta nueva etapa de tu carrera? Muy bien. La verdad es que, como te digo, todo el tiempo estoy pendiente de mis redes sociales, la gente está al pendiente de mí. Creo que hasta ahorita hemos hecho un buen trabajo y creo que también falta mucho por hacer. Acabo de grabar mi nuevo sencillo, mi nuevo video de mi nuevo sencillo que se llama Tu Nombre. Lo grabé con una actriz mexicana, se llama Claudia Álvarez, guapísima, que me hizo también el honor, de verdad, muy grande de estar ahí en mi video. Estoy feliz con su participación. Y pues bueno, seguramente ya pronto lo van a poder ver ahí por todos los canales de video, lo pueden pedir. Lo voy a subir también a todas las redes sociales. Lo grabé en un desierto por la Ciudad de México, por Hidalgo, a una hora cuarenta de aquí. Una locación impresionante. Volví a trabajar con la productora que trabajé con el video de Dile, que se llama Cúter, Armand Cohen y Jonathan. Son grandes amigos y pues bueno, ahí hicimos un gran video. Estoy seguro que les va a encantar y te va a encantar también a ti. ¿Y te gustaría en algún momento venir a España a promocionar este trabajo o el próximo, el inédito? Oye, yo muero por ir a España, pero ya, invítenme ya. Pues también ahí los managers, ¿no? Que también te dejen venir por aquí. Exacto. Ellos tienen la culpa de que yo no estoy ahí. Sí, ahora se lo decimos. Y bueno, Dan, para la gente que no conoce mucho al entrevistado y lo conozca un poquito más, siempre hacemos un pequeño test con lo primero que se te venga a la mente. Ok. Venga. ¿No sales de casa sin...? Zapatos. ¿Un libro? ¿Qué es el Conde Montecristo? ¿Un perfume? Dos doce. ¿Una película? Bailando en la oscuridad. ¿Una canción? Tu nombre. ¿Un grupo o un cantante? Los Beatles. ¿Un juego de la infancia? Canicas. ¿Un color? Negro. ¿Un olor? Frutas. ¿Una comida? Sushi. ¿Una bebida? Vodka. ¿Una anécdota graciosa? Que me caí del escenario cantando. Aló, Juan Gabriel, ¿no? Más o menos, pero tampoco tanto. Pero parecido. Para que la gente se haga una idea, ¿no? ¿Un lugar para vivir? España. ¿De pequeño querías ser? Cantante. ¿Dulce o salado? Los dos. ¿Una virtud? Ser paciente. ¿Un defecto? Ser perfeccionista. ¿Un actor? Tom Cruise. ¿Una actriz? Angelina Jolie. ¿Un musical? Wicked. ¿Un miedo? Nada. Eso está bien. Eso está muy bien. ¿Y un sueño? Seguir, seguir, seguir en la música toda la vida. A toda la gente de Doble Sentido, les mando un beso gigante. Muchísimas gracias por todo su cariño. Aquí andamos. Muy pronto los voy a visitar. Les voy a cantar un pedacito de mi canción, de mi primer sencillo, que se llama Dile. Dile que vivo en tu memoria. Cuéntale ya la verdad. Dile que vivo en tu historia y no hay quien me logre borrar. Listo.